Un gran paso, porque tenemos la visita de un gran profesor prestigioso, el profesor, el doctor Carlos Espósito, no les voy a leer todo su currículum porque se nos va a hacer muy tarde y ya sabemos que allá en Madrid es más tarde que acá, simplemente contarles que eres catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor visitante en la Universidad de Berkeley, hay partidos cursos en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, es miembro vitalicio del College de la Universidad de Cambridge, tiene numerosísimos artículos publicados, libros, tiene su blog, adquisencia.net, que lo pueden visitar, pero esto lo pueden ver, visitar en nuestra página de la Universidad, para ver todos sus antecedentes, yo les voy a decir dos palabras más sobre otro aspecto no tan conocido, que es el aspecto humano. Bueno, tuve el privilegio y la suerte de ser el compañero de estudios de Carlos en nuestra primera materia, Derecho Romano, en esta universidad. Ahí compartimos todo un año, inolvidable, preparando Derecho Romano, y luego Carlos, que ya de muy joven tenía una visión y un interés por el Derecho Internacional, terminó su carrera en la UBA, fue a vivir a Buenos Aires, terminó sus estudios allá, hizo una pasada por Holanda, en alguno de sus cursos, y terminó su doctorado en Madrid, donde ya está arraicado hace algunos años, ha formado una hermosa familia, y desde aquellos días hemos cimentado una gran amistad, y por suerte la hemos alimentado, y les cuento que además de ser un gran académico, es un placer compartir con él conversaciones, porque es un hombre de una vasta cultura, tiene una cultura literaria, es un cinéfilo, le gusta la música, es decir que cuando uno conversa con él, realmente es un placer, porque se puede explayar con todo el recorrido que él ha tenido, ha dado clases a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y lo digo literalmente, ha dado clases desde Vietnam hasta Centroamérica, Estados Unidos, Europa en su totalidad, y bueno, por suerte, hoy tenemos el gran privilegio de que este gran amigo nos acompañe y nos ilustre con sus consideraciones. Así que, muchas gracias de nuevo, Carlos, por tu generosidad, Carlos siempre acompaña a los mendocinos que van a Madrid a terminar sus estudios, justamente ayer tuvimos una reunión virtual con uno de sus discípulos, doctorandos, así que, nuevamente, gracias por tu siempre generosa actitud, Carlos, y adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Ustedes, lo primero que habrán notado después de escuchar las palabras del decano, el doctor Diego Carbonell, es que es un buen amigo mío, ¿no? Porque una introducción tan generosa solo puede hacer un gran amigo. Diego y yo hemos sido amigos desde el primer día que nos vimos, ha sido una amistad a primera vista, y lo mejor de todo es que la hemos mantenido a lo largo de décadas, y eso es un tesoro. Al final, lo mejor que uno tiene en la vida son los amigos. Y yo estoy muy agradecido de ser amigo de Diego, y también muy agradecido de poder volver a esta universidad donde empezamos a estudiar, sí, Derecho Romano. Todavía me acuerdo los libros con los que estudiábamos, estudiábamos con dos tomos de Arias Ramos, que eran una maravilla. Nunca más he estudiado con esos tomos de Arias Ramos, y los completábamos con una historia de un animal traducido al español, que era el libro de Vogel o Febbel. Era una maravilla esos textos que estudiábamos. Fue una materia que para mí fue inolvidable. Yo aprendí muchísimo Derecho Romano. Aún hoy, a veces repaso y ahora estaba leyendo con mi hijo un poco de historia de Derecho Romano, y me acuerdo de muchas de esas cosas que estudié en esos primeros años. Pero debo decir también que estoy muy abrumado y halagado por la audiencia que tengo. Veo entre los nombres a gente, bueno, el mismo rector, o gente importantísima de la Universidad de Mendoza, no solo gente de la Universidad de Mendoza, sino también de fuera. He visto una profesora en la Universidad de Sevilla, buena amiga, seguramente también está ahí por ser una buena amiga, Olalia Petit. Veo también, he visto en la lista a mi gran amigo Ricardo Arredondo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor, profesor invitado también aquí en la Universidad de Madrid, en la Autónoma de Madrid durante varios años, con el que además he escrito algunos trabajos, somos coautores. En fin, les agradezco muchísimo que estén todos ahí y que me acompañen esta noche. Estoy, y esta es la última mención que quiero hacer a Diego antes de empezar, y estoy muy, muy contento de que quizás podamos empezar también una colaboración con la Universidad de Mendoza en el futuro para profundizar y ampliar la comunidad de derecho internacional de la Universidad de Mendoza a través de algunos cursos o incluso a través de una diplomatura. ¿Me escuchan? Ha habido una interferencia, pero vale, si me escuchan, entonces sigo. Sí, sí, se escucha bien, Carlos, hubo una pequeña interferencia, algún micrófono abierto, pero ya está. Bueno, muy bien, discúlpeme. Y les decía que estoy encantado de que podamos avanzar en las conversaciones para crear también una comunidad de derecho internacional con la profesora Guardazzi y otros profesores de la Universidad de Mendoza, liderados por el decano Carbonell. Bien, esta noche lo que quiero hacer, la noche para mí es un poco raro dar una charla tan tarde de derecho a la medianoche, ¿no? Pues parece que estuviéramos más por ver todos una buena película o una serie o hablar de un buen libro, de una buena novela que de una charla jurídica. Pero tenemos que hablar de un problema crucial para nuestra humanidad, diría yo. El virus conocido como COVID-19, bueno, en realidad es la enfermedad, la COVID-19 es la enfermedad. Y ya el nombre nos da una idea de que se lo ha querido desligar de una conexión regional, poblacional o incluso de un país para no crear problemas geopolíticos desde el principio o para no politizarlos desde el principio. Les decía que este virus, el coronavirus, nos ha causado una disrupción total en todas nuestras formas de vida. Cuando salgamos de esto seremos seguramente distintos, seremos más frágiles, seremos unas sociedades claramente modificadas por el impacto brutal que ha tenido este virus en nuestra libertad, en nuestra forma de andar. Todos estamos aquí en España, ahora estamos algunos saliendo del confinamiento, pero nuestra libertad ha quedado limitada en un sentido muy profundo. Y no solo eso, nuestra forma de pensar y de ver el mundo también ha cambiado. Entonces, yo quería empezar con una cuestión que tiene que ver con la forma en que entendemos el derecho internacional. Para que exista el derecho internacional se tienen que dar una serie de presupuestos. Y creo que esos presupuestos han sido modificados y serán modificados por el coronavirus y el impacto que ha tenido. Y en ese sentido, me parece que un buen punto de partida y uno de los problemas que voy a tratar, solamente voy a tratar tres problemas. Pero el primero es la idea del impacto que ha tenido el coronavirus en la forma de organizarnos como sociedad internacional. En otras palabras, lo que voy a tratar de darles es un par de ideas sobre, que no son definitivas, por supuesto, aquí casi nada es definitivo, es todo muy provisional, un par de ideas sobre el troque entre el modelo que veníamos viviendo todos, que es el de una globalización muy profunda, el de una casi hiperglobalización, como le llaman algunos, frente a lo que nos está ocurriendo, lo que estamos viendo. No podemos viajar, no podemos tomar un avión e irnos a otro país, como lo hacíamos hasta hace tres meses atrás, algo que nos parecía natural. Incluso podíamos tomar un avión, por ejemplo, yo en mi caso, para ir a ver un familiar en Argentina, o para ir a ver un amigo, o a veces para irnos un fin de semana, y esto es un ejemplo de lo que quiero decir, un fin de semana a comer al extranjero, a un restaurante que nos guste, ¿no? Es algo que formaba parte del imaginario, aunque no pudieras hacerlo, efectivamente formaba parte del imaginario de todos nosotros. Sin embargo, ahora, de un día para otro, nos parece justificado, o nos parece que podría estar justificado esta gran limitación. No podemos viajar. Yo tengo un hijo que vive en Alemania, y en Austria. No lo podría ver, ni él puede venir a verme a mí. Y esto me causa un dolor tremendo, pero lo acepto porque es una de las medidas que son necesarias para el distanciamiento social y la prevención, y en ese sentido, para un bien global que es la sanidad pública y la salud de la mayoría de la población. Como les decía, esto desde el punto de vista del derecho internacional crea la necesidad de repensar la globalización. Crea la necesidad de pensar si esta reacción de casi todos los países del mundo, es decir, mi país primero, frente a un problema que es esencialmente global, no hay nada más global que una pandemia. Una pandemia es casi lo más global que puede haber. Y sin embargo, la primera reacción que han tenido todos los países, todos los países, es encerrarse, nacionalizarse, aún más, cerrar fronteras. Esto, vuelvo a repetir, puede estar justificado desde el punto de vista de la ciencia y del distanciamiento social y la prevención que resultan necesarias para parar el contagio y, en ese sentido, parar la pandemia. Sin embargo, cuando se acaba la pandemia, ese es otro tema, cómo se acaba una pandemia, es algo que no es nada claro, cómo se acaba una pandemia, si se acaba con una vacuna, si se acaba con una inmunidad de la población, una vez que muchos hayan pasado la enfermedad. En España, por ejemplo, los primeros resultados de esa inmunidad se han dado hoy y son, desde mi punto de vista, muy sorprendentes, porque yo creía que mucha más gente había pasado la enfermedad. Sin embargo, los estudios dicen, los primeros resultados de este estudio que están llevando a cabo en España, dicen que solo el 5% de la población en España ha pasado la enfermedad. Imagínense que con solo el 5% ha habido una cantidad de muertes y de afectados impresionante, y solo el 5%, según este estudio, habría pasado la enfermedad. Les decía que uno de los problemas que tendremos que enfrentar, por tanto, es cómo este fenómeno, que es un fenómeno puramente global, la pandemia, va a afectar a la globalización, al sistema hiperglobalizado en el que vivíamos. Entonces, uno podría pensar, bueno, en realidad, lo que hay que hacer es reforzar y afianzar la cooperación internacional, y aprender de esta crisis para crear un nuevo sistema donde la cooperación esté más reforzada. Hay filósofos, sin embargo, que dicen que eso es, y juristas, que dicen que eso es algo ilusorio, que no va a pasar. Por ejemplo, John Gray, un filósofo político inglés, dice en un artículo que se hizo muy famoso, que publicó primero en inglés y luego incluso fue traducido al castellano, dice, y cito, La era del apogeo de la globalización ha llegado a su fin. Un sistema económico basado en la producción a escala mundial y en largas cadenas de abastecimiento se está transformando en otro menos interconectado, y en un modo de vida impulsado por la movilidad incesante, tiembla y se detiene. Un modo de vida impulsado por la movilidad incesante, tiembla y se detiene. Nuestra vida va a estar más limitada físicamente y a ser más virtual que antes. Están haciendo un mundo más fragmentado que, en cierto modo, puede ser más resiliente. Estamos en una conferencia virtual, por lo tanto, ya algo de razón tiene este filósofo. La cuestión es, desde mi punto de vista, cómo puede llegar a ser este futuro al que avanzamos. Para mí tiene que haber algún equilibrio entre esa hiperglobalización y algo distinto. Por ejemplo, aquí en España ya se está empezando a hablar de soberanía estratégica. Soberanía estratégica en el sentido de decir, bueno, no se puede depender, por ejemplo, en cuanto a los medicamentos, totalmente de un país extranjero como China, sino que habrá que pensar en industrias, habrá que pensar en formas de organizarnos que hagan posible que ciertos bienes esenciales puedan ser accesibles sin tener que depender totalmente de los demás. El problema es que somos ya tan interdependientes, estamos tan interconectados que no vamos a desglobalizarnos totalmente de un día para otro. Esto es, por supuesto, algo que viene de la mano de muchas tendencias políticas que tenemos hoy en día. Esto de hacer América, hacer Estados Unidos grande de nuevo, hacer Reino Unido grande de nuevo, o todas las políticas, por ejemplo, las nuevas políticas de creer en sí mismo del gobierno chino, o todos sus movimientos iliberales o semi-autoritarios, van en la idea de crear un sistema de menos globalización. En todo caso, quería empezar por este punto porque la primera reflexión que creo que tenemos que hacer todos cuando pensamos en el impacto de la COVID en el derecho internacional es una reflexión sobre las condiciones del derecho internacional. En esta audiencia hay eximios juristas, y todos sabemos que las condiciones de la sociedad modelan un cierto tipo de derecho. Ahí donde hay sociedad hay derecho, pero cada tipo de sociedad necesita o crea ciertos tipos de derechos a través de ciertas costumbres sociales y las decisiones de quienes participan en esa sociedad. El problema entonces será en saber a dónde vamos, qué tipo de globalización o interdependencia vamos a tener una vez que avancemos después de los primeros impactos de la COVID. La segunda reflexión que quería hacer es sobre una cuestión que ya entra de lleno en una parte del derecho internacional, una parte importante del derecho internacional, pero que está profundamente conectada con lo anterior. Yo dije que uno podía decir, se necesita más y mejor cooperación. Bien, esto está conectado con la estructura internacional, institucional del derecho internacional. Uno puede decir, sin equivocarse, que estructuralmente la institucionalización de nuestra sociedad internacional es insuficiente e ineficiente. Bueno, ejemplos hay muchísimos conectados con la COVID. De uno de ellos, por ejemplo, se ha ocupado uno de los asistentes a esta charla, Ricardo Arredondo, cuando analizó en un artículo muy interesante publicado en Carin, creo que fue, como el propio Consejo de Seguridad, que sí había podido actuar en la anterior pandemia a principios de los años 2000, en el SARS o la gripe aviar, ahora está atado de manos y no ha podido prácticamente hacer nada. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es brutal. Entonces, no pueden llegar a ningún acuerdo dentro de ese Consejo de Seguridad. Pero hay muchas instituciones que pueden entrar en juego cuando pensamos en el impacto de la COVID en el derecho internacional. Una de ellas debería ser Naciones Unidas en general. Y esto no está respondiendo, no está pasando, no están actuando como sería esperable. ¿Por qué? Pues porque las instituciones internacionales dependen de los Estados miembros, en gran medida, o de Estados miembros con gran poder. Y eso ha hecho que no se puedan activar los mecanismos que nos hubieran ayudado a mejorar la reacción frente a una pandemia internacional. Pero la organización internacional que más protagonismo tiene, ha tenido y va a tener en el ámbito de las pandemias es la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, me voy a referir a tres cuestiones. La primera y principal está conectada con todo lo que dije antes. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, igual que el resto de las organizaciones internacionales y de las instituciones internacionales, tiene que lidiar con un problema de legitimidad. Un problema de legitimidad que en este caso, en el caso de la COVID, ha sido muy evidente en muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando se acusa a la Organización Mundial de la Salud de politización, o se la acusa de dejar de ser lo que debería ser, que es una institución técnica basada en la ciencia, que adopta decisiones de acuerdo con la información científica disponible en este momento más creíble. Sin embargo, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no ha hecho ningún esfuerzo por aprender de un ejemplo tan exitoso y efectivo para luchar contra el coronavirus y su expansión como el de Taiwán? ¿No lo ha hecho por qué? Pues por China. Porque en la Organización Mundial del Comercio ni siquiera se puede hablar de Taiwán. Taiwán no es miembro. Perdón, la Organización Mundial de la Salud ni siquiera se puede hablar de Taiwán. Cuando Taiwán no es miembro, hay 196 estados miembros y Taiwán no es uno de ellos. Entonces, uno piensa, bueno, no podía haberse, por ejemplo, efectuado mucha más presión sobre China, sobre su transparencia, sobre cuestiones que han ocurrido antes. Por ejemplo, cuando la antigua primera ministra de Noruega, médico también, fue directora general de la Organización Mundial de la Salud, a principios de la década del 2000, se enfrentó a China pidiéndole más transparencia, presionando y tuvo muy buenos resultados. En esta ocasión, muchas voces dicen que la Organización Mundial de la Salud ha sido demasiado benévola y le ha faltado liderazgo frente a China. Y esto se une a otra cuestión que voy a mencionar ahora y que voy a tratar un poco después, que es las acusaciones a la Organización Mundial de la Salud de haber actuado, no como una institución técnica basada en la ciencia, sino más como una institución política. Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se reunió por primera vez el 22 de enero de 2020 para hablar de la COVID. No tomó ninguna decisión. Luego se reunió también el 23 de enero, tampoco tomó ninguna decisión. Y solamente el 30 de enero llegó a la conclusión de que había una emergencia. Pero tardó muchísimo más en declarar esa emergencia como una emergencia internacional y tuvo que ser hasta los primeros días de marzo que la Organización Mundial de la Salud declarara que había una pandemia. Y uno se pregunta, ¿por qué hemos tardado tanto? Si no se pide, cuando se pide, cuando el artículo 6, al que me voy a referir dentro de un momento, habla de una emergencia de salud pública de importancia internacional, esa emergencia de salud pública de importancia internacional, no se refiere a que la emergencia ocurra o esté en muchos países. Cuando se declara esa emergencia, cuando se declara la pandemia, ya se podían verificar casos en 19 países. A lo que se refiere la emergencia es a que esa emergencia de salud pública de importancia internacional puede convertirse en un problema para el mundo, en un problema serio para el mundo. Pero volvamos un poco atrás entonces. La primera cuestión que les decía que para mí es importante es pensar, incluso para el futuro, qué tipo de institución que regule y se ocupe de la salud pública mundial queremos tener. Lo que queremos tener es una institución fuerte, una institución técnica, que tome sus decisiones sobre la base de la mejor ciencia posible y alejada también, en la medida de lo posible, de las tensiones políticas. Esto es muy difícil de lograr, pero es importante. Estas críticas son antiguas, pero ahora han recrudecido o están sobre la mesa e incluso forman parte de los tweets del presidente Trump. Por ejemplo, ustedes habrán visto que el presidente Trump ha tomado la decisión de suspender la financiación de la Organización Mundial del Comercio. No es tampoco que Estados Unidos ponga demasiado dinero en la Organización Mundial del Comercio, perdón, de la salud, pero ha decidido suspenderla sobre la base de estas críticas de politización o de falta de legitimidad. La segunda cuestión a la que me quiero referir en relación con la Organización Mundial de la Salud es la pregunta ¿qué tipo de obligaciones surgen para los estados que son miembros de la Organización Mundial de la Salud en estos casos, en casos de pandemia? Bien. Las obligaciones no surgen de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, sino que surgen de un reglamento sanitario internacional que se adoptó en 2005 y fue posible por esa pandemia que vivimos a principios de los 2000, la gripe aviar. Y ese reglamento adoptado después de esa crisis de gripe aviar, que se conocía como el SARS-CoV-1, ahora estamos en el SARS-CoV-2, son los dos síndromes agudos respiratorios severos. Ese reglamento es un reglamento que en sí mismo es un tratado y se pudo hacer porque el artículo 21 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud permiten que los miembros adopten este tipo de instrumentos obligatorios mientras que no se expresen en contra estos instrumentos, de los cuales solo hay dos. Aquí hay una crítica también a la Organización Mundial de la Salud porque podría haber creado más instrumentos de este tipo, pero este es el instrumento más importante. Si no se pronuncian en contra, entonces esas reglamentaciones entran en vigor para todos los Estados miembros, para todos los Estados miembros después de que se haya dado el debido aviso de la adopción por parte de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Ahí es donde están las obligaciones. Ahí es donde están las obligaciones. La pregunta es, ¿qué tipo de obligaciones hay? No vamos a poder entrar ahora en cuestiones muy técnicas, pero sí quiero mencionar dos cosas que pueden servir para conectarlas con lo que dije anteriormente y también con las preguntas que pudieran surgir. Esta Organización Mundial de la Salud tiene su piedra angular en una obligación, cuando se refiere, digo, cuando se refiere a las pandemias, tiene su piedra angular en una obligación que es la obligación de notificar. Es decir, la clave está en la obligación que tienen los Estados de notificar a la Organización Mundial de la Salud sobre posibles peligros. Eso está en el artículo 6 del reglamento. Y ese artículo, aunque sea un poco pesado por mi parte, quiero leerlo porque es muy importante. Ese artículo dice que cada Estado parte evaluará los eventos que se produzcan en su territorio valiéndose el instrumento de decisión a que hace referencia a un anexo de este reglamento, pero la parte más importante es esta. Cada Estado notificará a la Organización Mundial de la Salud por el medio de comunicación más eficiente que disponga a través del Centro Nacional de Enlace para RSI y antes de que transcurran, fíjense, antes de que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurren en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el instrumento de decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a esos eventos. 24 horas, 24 horas, ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿hubo una notificación de este tipo en tiempo oportuno por parte de China o no la hubo? esa es una, se cumple en todo caso, si se produce esa notificación, si se produce esa notificación sobre la base de esa información recibida por los estados, la Organización Mundial de la Salud establece a través de su director un comité de emergencias en cada uno de los casos que va a analizar la evidencia científica y hace una evaluación del riesgo para la salud. Y es a eso a lo que me refería cuando decía que esos comités se reunieron el día 22 de enero de 2020 por primera vez. Y a partir de ahí, con esos análisis que se hacen sobre los riesgos para la salud humana, el riesgo de propagación internacional de la enfermedad y el riesgo de las trabas para el tráfico internacional, para el comercio internacional, se toma una decisión. ¿Y qué decisión se puede tomar? Pues la que está prevista en el artículo 12 del reglamento. Ese artículo es el artículo que se llama Determinación de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y esto es clave porque a partir de aquí es cuando los estados tienen la certeza, la seguridad de que existe este peligro declarado por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y el director empieza a tomar decisiones que en realidad son recomendaciones para los estados. Estas recomendaciones han sido en este caso muy controvertidas porque las recomendaciones no siempre han sido claras y tampoco han sido han sido seguidas por los estados. Piensen, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud al principio se pronunció en contra del uso de los barbijos o mascarillas quirúrgicas. Piensen, por ejemplo, bueno, se pronunció en contra pero recomendó que no era recomendable para toda la población. En cambio, los estados sí parece que lo han adoptado como una medida recomendada y a veces incluso en algunos casos obligatorias. Piensen, por ejemplo, en el cierre de las fronteras. La Organización Mundial de la Salud dijo que no era recomendable el cierre de las fronteras. Sin embargo, los estados empezaron a cerrar fronteras y todos en mayor o menor medida hemos cerrado las fronteras y así varias otras decisiones que se podrían tener en cuenta y nombrar. por tanto, en esta segunda parte de mi intervención lo que he querido tratar de mostrar es que la Organización Mundial de la Salud por un lado es esencial para poder hacer frente a un problema que es global, la pandemia, porque es una institución internacional, porque los estados por sí solos no pueden hacer frente a eso. Pero por otro lado también he querido mostrar que los instrumentos que tiene la Organización Mundial de la Salud podrían ser muy mejorados y que deben utilizarse de una manera bien fundamentada de acuerdo a la ciencia que existe en ese momento. Claro, uno podría decir la ciencia es algo que es incierto porque vamos aprendiendo de este virus día a día, hora a hora, minuto a minuto, y eso también es verdad y eso también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Sin embargo, hay que tratar de que los cambios o las recomendaciones sean lo más perdurable posible en el tiempo y en esto puede haber ciertas críticas a la Organización Mundial de la Salud. El último tema que quiero tratar es, bueno, yo he dicho hay ciertas obligaciones, además de esas obligaciones hay muchas otras, pero esas obligaciones son las más importantes, las que están basadas en la información. Este es un gobierno a través de la información, como dirían algunos juristas de derecho internacional. Es una pieza clave para poder actuar, tener buena información. Entonces, esta última pregunta que quiero tratar es algo que también está en la mesa de los políticos y está en los periódicos y está en todos lados. ¿Cómo se solucionarían las controversias que surjan de los incumplimientos de esas obligaciones? Podríamos, por ejemplo, un Estado demandar a otro Estado, por ejemplo, Estados Unidos, demandar a China por haber incumplido esas obligaciones. O China demandar a Estados Unidos por creer que ha incumplido otras obligaciones basadas en las obligaciones que se establecen en el derecho sanitario internacional, en el derecho internacional de la Organización Mundial de la Salud. La respuesta hay que analizarla teniendo en cuenta que el único artículo, el artículo que se refiere a la solución de diferencias en el reglamento es un artículo que tiene muy poco recorrido. ¿Por qué? Porque ese artículo, el artículo 56, primero se refiere a que hay que solucionar las diferencias de modo amistoso. Después dice que el director general puede mediar para resolver las controversias. Y en la parte central dice que en el párrafo 3 que todo estado parte podrá en cualquier momento declarar por escrito al director general que reconoce como obligatorio el arbitraje para la solución de las controversias relativas a la interpretación o a la aplicación del reglamento. El problema es que nadie va a mandar esa carta y mucho menos China o Estados Unidos. Por lo tanto esto lo tenemos esto estaría descartado no podríamos utilizarlo. Podría eso sí quizás basado no ya en este caso sino en el caso del reglamento sino en la constitución de la Organización Mundial de la Salud existir una vía el artículo 75 por la cual la interpretación y la aplicación de la constitución se llevasen a la Corte Internacional de Justicia pero eso sería bastante difícil porque las obligaciones a las que nos estamos refiriendo están en el reglamento no están en la constitución de todas maneras es algo que podría discutirse pero es como les digo muy difícil establecer una competencia jurisdiccional en la Corte Internacional de Justicia basada en la constitución y es imposible hacerlo basado en el reglamento también se podría decir bueno los estados no los particulares o las empresas no podrían demandar en los tribunales de los estados como ha ocurrido por ejemplo en Estados Unidos en Missouri o ha salido en los periódicos algunos particulares o incluso instituciones la respuesta es que esas demandas tienen pocas posibilidades de éxito porque en esos casos se aplicaría el principio de inmunidad jurisdiccional de los estados es decir que los estados por sí mismos no pueden ser juzgados por los tribunales de otros de otros estados en definitiva será muy difícil que este tipo de controversias sean juzgados en tribunales por el hecho de que no existen fáciles alternativas de competencia jurisdiccional dicho esto quizás algún abogado con buena imaginación pueda encontrar esos foros y esas normas por tanto esta noche he querido compartir con ustedes tres ideas la primera es una idea muy general que se refiere a como las condiciones del derecho internacional y de la cooperación y de la institucionalización que tiene que traer aparejado el derecho internacional para que sus normas puedan operar está siendo sacudido sacudido por la pandemia la segunda idea es que esa institucionalidad es insuficiente en la medida en que los grandes estados las utilizan para sus intereses geopolíticos y en muchos casos eso las lleva a quedar no digo inoperativas pero sí a perder las posibilidades de actuar como se podría esperar el ejemplo de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad es un ejemplo muy claro y sin embargo les he tratado de demostrar que dentro de la Organización Mundial de la Salud a pesar de las críticas de legitimidad a pesar de las las críticas de politización hay ciertas normas por ejemplo las normas basadas en la información las normas que permiten una una alerta mundial las normas que permiten dar recomendaciones que si son utilizadas de una forma adecuada de una forma responsable y con un buen liderazgo nos pueden ayudar nos deben ayudar a resolver algunos de los problemas de estas crisis pandémicas ahora y si las mejoramos mucho más en el futuro por tanto es importante saber qué lecciones aprendidas nos llevamos de esta crisis cómo podríamos mejorar estas instituciones en último lugar he tratado de mostrarles que las diferencias que puedan surgir en la interpretación y en la aplicación de estas normas difícilmente encuentren un foro judicial internacional mucho menos nacional donde se puedan resolver entre los estados que participen en esas controversias creo que voy a parar aquí para poder hablar de los temas que he planteado y de cualquiera que ustedes quieran traer a la conversación esta noche sé que hay muchísimas cuestiones que he dejado fuera pero esos son los tres temas que quería compartir con ustedes les agradezco mucho la atención y estoy disponible para seguir conversando a través de las preguntas que se planteen muy bien muchísimas gracias por la extraordinaria disertación debo reconocer que para mí también es un placer una relación de una amistad familiar y que la verdad que la calidez de Carlos cuando hicimos esta primera aproximación fue una amistad así que desde mi parte le agradezco enormemente la posibilidad de tenerlo de aquí ya entrando en las preguntas obviamente que tenemos bastantes preguntas asociadas con la están todas ellas escritas en el chat la primera dice estimado profesor considera usted que las implicaciones económicas a corto plazo del COVID son un regreso a esquemas mercantilistas y en otro orden de idea ¿qué opina en torno a la discusión dentro de Alemania acerca de las medidas económicas a tomar en auxilio de la eurozona? A la primera pregunta la respuesta corta es sí y la segunda pregunta no tiene una respuesta corta y ahí me produce un problema no sé muy bien en qué está pensando con esta pregunta pero si a lo que se refiere es las tensiones políticas que se han creado entre algunos países del sur y países del norte para utilizar los instrumentos que podría crear por ejemplo a través de eurobonos o los llamados ahora coronabonus el banco central europeo entonces ese tema es un tema complicado es un tema complicado yo estoy a favor de los coronabonus y estoy a favor también de que la unión europea tenga una respuesta unificada frente a la pandemia el problema es que como todos ustedes saben los bonos de deudas públicas suponen una comunitarización de la deuda y algunos como por ejemplo los holandeses dicen bueno no recurramos a los coronabonus porque eso significará que nosotros tendremos que pagar la una deuda mucho mayor que es la deuda del sur mi respuesta a eso es que sí eso es verdad pero también es verdad que los holandeses se favorecen de un sistema europeo por ejemplo impositivo industrial que de otra manera no tendrían si no estuviesen en el mercado único por lo tanto esto es esto es una cuestión que que causa una controversia genuina e importante yo le diría que si trasladamos esta discusión al ámbito mundial hay un problema que tiene que ver también con que lo han señalado algunos autores que tienen que ver con con lo que dije sobre la la globalización y la democratización de muchos estados por ejemplo una de las de las ventajas que trajo la globalización en cierta medida aunque ha tenido muchas desventajas es hacer avanzar el progreso en el mundo en la lucha contra la pobreza y uno si uno se pone a pensar en el aumento gigante de la deuda pública que está creando y que va a crear la pandemia uno puede pensar bueno esto va a tener un impacto negativo también en ese tablero geopolítico de de la globalización en una palabra la si si por lo que si lo que me preguntaba el en esa pregunta era si estoy si estoy a favor de una respuesta europea y de de coronavirus coronabonus la respuesta es que sí como esa es una 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 cuestión más difícil de resolver sobre todo teniendo en cuenta la la última sentencia del tribunal constitucional de hace unos pocos días que lo pone aún aún más difícil porque hace que los estados se enfrenten soberanamente entre sí cuando tendrían que estar resolviendo estas cuestiones unidos dentro de la de la Unión Europea muy bien muchas gracias le doy ahora la intervención a la doctora de para que siga dando una mano por la meditación muchas gracias Facundo muchas gracias Carlos un lujo tenerte con nosotros muchas gracias por estas reflexiones y para continuar con el orden de la pregunta que transmito ¿qué horizonte se podría vislumbrar en las relaciones en general entre Estados Unidos y China luego de las acusaciones que realizó el presidente Trump contra aquel país? Es una pregunta casi imposible de responder en dos minutos y las predicciones son inciertas desde mi punto de vista tenemos que partir de los hechos Estados Unidos y China se necesitan mutuamente están unidas económicamente financieramente y por tanto la nueva geopolítica que surja de este conflicto será una geopolítica donde veamos una tensión muy fuerte de hegemonía entre Estados Unidos y China que por otra parte ya la veníamos viendo desde antes de la pandemia por ejemplo se veía en la Organización Mundial del Comercio se veía en las en las decisiones de comercio internacional que tomaba que tomaba Estados Unidos y también China pero que ahora se han recrudecido por supuesto para contestar esta pregunta de una manera muy incompleta y muy rápida yo diría que vamos hacia una geopolítica donde tanto Estados Unidos como China serán hegemónicos y el problema será hasta qué punto Estados Unidos va a poder responder no sólo en su propio núcleo sino mundialmente a esa nueva diplomacia agresiva de China que se muestra por ejemplo no solamente en lugares donde ya estaban desde hace un tiempo sino también en la propia Europa o en Latinoamérica en Europa por ejemplo cuando mandan ayuda a Italia o a España y lo hacen no sólo silenciosamente sino con una diplomacia política muy clara muy bien debo hacer una aclaración pertinente nos comprometimos con el doctor a liberarlo a un horario relativamente decente y veo que mi compromiso con la cantidad de preguntas que hay va a ser un poco difícil de cumplir con lo cual sabrán entender que porque además son todas preguntas extraordinarias complejísimas que requieren una contestación me parece de un largo rato casi casi que para el diplomado de derecho internacional público claro bueno sigo con algunas trataremos de 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 acá afortunadamente como es Ricardo Reondo ha contestado alguna bueno se empezó le agradezco la colaboración al profesor Arredondo ya veo ya veo que estoy viendo esta respuesta son imprescindibles y hay otra de cómo se van a comportar cómo piensa que jugarán los bloques integrados en relación a Estados Unidos y China algo de esto recién trataba digamos Estados Unidos Mercosur Unión Europea y China hay una cuestión que hay veo que muchas preguntas se relacionan con la nueva geopolítica del coronavirus y las instituciones creo que aquí una buena aproximación a esto es no estar seguros casi de nada e intentar buscar cuáles son las mejores narrativas quienes están describiendo mejor las fórmulas de la nueva globalización e interdependencia que surja a partir de aquí en ese sentido me parece que esta posición cautelosa es la más la más interesante había otra pregunta que decía qué tipo de soberanía puede surgir de aquí bueno evidentemente la gente se está encerrando se está encerrando y veremos qué tipo de soberanía surja de aquí pero el problema es hasta dónde nos podemos encerrar hasta dónde podemos cambiar todos nuestros nuestros sistemas de comercio y de vida piensen por ejemplo en España España es un país que recibe 80 millones o más de turistas al año y es una de las de las grandes fuentes económicas de España podría podría vivir cómo va a ser España por ejemplo si prescindimos de ese turismo tan afluente cómo podría cambiar y no sólo España muchísimos países dependen del turismo aquí habrá ganadores y perdedores vi una lista de la teoría de los ganadores y los perdedores quienes ganan y pierden con el turismo con el cambio en el turismo quizás lo que haga falta será un cambio en las costumbres por ejemplo ahora dentro de Europa se está fomentando el turismo entre zonas que tienen poco coronavirus ese tipo de cosas pueden ser importantes o había una pregunta también esta pregunta conectada con la soberanía se está hablando mucho de este concepto de soberanía estratégica ¿qué quiere decir soberanía estratégica? quiere decir una soberanía que no pierda de vista la interconexión no pierda de vista la interdependencia no pierda de vista ciertos elementos de globalización pero que ya no piense que puede dejar todo para para los demás es decir por ejemplo que puede decir bueno yo ya no quiero agricultura porque mi vecino tiene suficiente agricultura y le compro toda la agricultura y me dedico a temas más rentables económicamente esta esta es una idea puede ser una idea interesante perfecto Carlos y ya que has ido leyendo algunas preguntas y respondiéndolas de manera azarosa conectado con lo que estás diciendo sobre algunas cuestiones de soberanía y sobre este lo bueno y lo malo acá justamente nos preguntan cuáles elementos o qué elementos positivos se pueden extraer de esta situación actual desde la perspectiva del derecho internacional ¿hay algo para rescatar o es demasiado pronto? he perdido un poquito la conexión ¿me puedes repetir un poco la pregunta? sí por supuesto acá un colega consulta ¿cuáles son los elementos positivos que se pueden extraer de la situación actual desde la perspectiva del derecho internacional ¿algo que rescatar o es demasiado pronto? es una pregunta muy bonita esta a mí me gustaría responderla desde una perspectiva muy personal uno tiene que tener en cuenta que las las grandes transformaciones del derecho internacional lamentablemente vienen con las crisis es decir que nosotros cuando no tenemos ninguna preocupación no cambiamos generalmente las normas con gran facilidad entonces aquí puede pasar una cosa que ha ocurrido con la mayor parte de las pandemias ha habido un montón de pandemias y hay constantemente pandemias y van a seguir habiendo pandemias sobre todo por el modo de vida que tenemos por la globalización por la hiper globalización por el comercio que realizamos por nuestra relación con los animales siempre ha habido y va y hay teorías que dicen que se están recrudeciendo y en este sentido lo que suele pasar es que entramos en pánico luego nos relajamos cuando el pánico pasa y luego nos olvidamos ¿quién se acuerda de la pandemia de principios de de los 2000 de la gripe aviar? yo me acuerdo yo me acuerdo muy bien porque fui a dar un curso a a Kuala Lumpur justamente en esa época el avión iba vacío iba vacío yo iba sentado solo y cuando llegué ahí me tomaron la fiebre había un montón de gente en delantales me asusté muchísimo me quería volver pero se me olvidó se me olvidó luego se me olvidó claro si podemos pensar que estas pandemias no hay que olvidarlas sino que hay que tomar medidas para que sean efectivas frente a estas pandemias entonces eso sería un gran adelanto el segundo gran adelanto es que uno a partir de esta de esta crisis se puede presentar una oportunidad para pensar no solo en cuestiones relativas a las normas específicas de las pandemias sino también a cómo nos organizamos como comunidad a qué tipo de instituciones queremos a qué fórmulas nos vamos a tener por ejemplo para cambiar el tipo de globalización que tenemos tenemos un tipo de globalización que favorece por ejemplo el comercio favorece lo económico ¿por qué no tenemos una organización mundial del medio ambiente? pues porque no hemos querido porque no no hemos querido no tenemos una globalización donde la institución más importante sea la organización mundial de la salud no no es la organización más importante hay otras organizaciones internacionales que son más más importantes entonces la arquitectura de esa institucionalidad también puede ser puede ser revisada y quizás podamos crear puede ser una oportunidad y en esto estoy siendo optimista pero me gusta ser optimista puede ser una oportunidad para pensar en una comunidad internacional mejor perfecto sigo Facundo la verdad que muy interesante todas las respuestas y las preguntas que tenemos por aquí pero en relación a este cambio del cual estás hablando preguntan ¿cree usted que la comunidad internacional ha fracasado? pues esto lo conoce la Organización Mundial de la Salud por ende Naciones Unidas desde diciembre de 2019 y recién el 11 de marzo declara la pandemia eso es un dato de que ha funcionado mal o no ha funcionado o que las decisiones basadas en la ciencia deberían haber sido seguidas con mayor valentía y arrojo y desde mi punto de vista pues debería haber habido unas decisiones relativas a la pandemia antes de que se produjeran estas graves expansiones y contagios ¿no? claro uno puede decir esto desde una perspectiva del digamos del presente hacia el pasado pero para poner esto en equilibrio lo digo porque todos los que estamos aquí ya sabemos lo que ha pasado pero lo cierto es que hasta principios de marzo tampoco había demasiada preocupación fuera de algunos países muy modélicos y excepcionales como Taiwán Taiwán se empezó a preocupar en enero empezó a hacer análisis y empezó a hacer test y empezó a tomar la fiebre a todos a todos los que llegaban al aeropuerto en enero en enero claro si hubiéramos seguido todos la la fórmula de Taiwán pues ahora seguramente estaríamos hablando de otra cosa pero no ha sido así por eso he hecho una crítica a la falta de decisión pero la crítica la hago porque puedo hacerla desde mi perspectiva de ahora seguramente en enero yo estaba pensando y me escribía con un amigo que vive en Wuhan en el bienestar o la salud de su familia pero pensaba sinceramente que iban a poder controlar o que que no se iba a extender tanto esta esta pandemia pero evidentemente estaba estaba equivocado como la mayoría bueno a ver tenemos que honrar la honrar un poco podemos quedarnos unos minutos más si quieres hasta y media si quieren alguna otra pregunta hay un montón de preguntas más tampoco entendemos que estamos en presencia digamos de francamente una revolución también de un derecho internacional fuera de las hacen algunos comentarios referidos al nuevo alcance digamos de la soberanía y que debiera incluir esa nueva soberanía estratégica y lo otro una referencia a digamos a las soluciones que pueda si es que digamos este es el aprendizaje ¿no? que creo que vos también comentabas ¿cuál es el aprendizaje? si pudiera decirse ¿qué aprendizaje tienen las organizaciones internacionales de la pandemia y ¿cómo van a luchar? da la impresión esas fuerzas entre esta soberanía estratégica y el rol que quiere pobre o débil que han mostrado está sin sí ahora 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 sí no he podido escuchar muy muy bien la la pregunta pero si si he entendido si he entendido lo que me decías no no sé exactamente cómo puede ser el dibujo de esa soberanía de esa soberanía que surja a mí me gustaría que los estados apostaran claramente eso es lo que yo prefiero apostaran claramente por una fórmula de cooperación internacional eficiente y mejorada y eso es algo que lamentablemente será difícil que ocurra porque en este momento los países están mirando así a sí mismos y hacia adentro pero esa sería mi mi apuesta mi fórmula mi fórmula para para salir para aprender lecciones y salir mejor de esta pandemia ¿por qué? bueno repito porque creo que es innegable que la pandemia es lo más global que existe y que los estados solos y por sí mismos individuales no se pueden salvar perfecto muchas gracias Carlos te voy a transmitir algunas preguntas que también por allí nos hemos ido salteando y que nos parecen muy interesantes conocer cuál es tu opinión al respecto en este caso pregunta sobre la posible utilización de la Alien Tort Statute Act de Estados Unidos para que se pudiera demandar ante los tribunales americanos a un estado extranjero como China por los daños sufridos por un extranjero de cualquier país de la comunidad internacional alegando que la omisión de notificar de China provocó vulneración de los derechos humanos se ha utilizado esa herramienta para algunos supuestos y perdóname que en relación a esta pregunta hay otra para que puedas responderlas de manera conjunta dice si un estado es responsable por vertir contaminantes en un río internacional afectando la población de los otros estados ribereños no se puede aplicar este mismo principio cuando un estado por negligencia omitió mitigar sus consecuencias de una enfermedad que surgió en su territorio sí a la primera a la primera pregunta mi respuesta es igual que la que expuse en la charla es decir uno podría llegar a pensar en diferentes instrumentos que dieran o intentaran dar una base de jurisdicción para poder demandar el problema es que cualquiera de esos instrumentos se topa con el principio de inmunidad jurisdiccional de los estados entonces quizás esos instrumentos se podrían llegar a utilizar contra algunos funcionarios y no contra el estado mismo pero el problema ahí se vuelve a producir otra vez porque el principio de inmunidad jurisdiccional es muy amplio y también incluye a los funcionarios de los estados extranjeros cuando estamos hablando como en estos casos de demandas civiles estamos hablando de demandas civiles por tanto esa sería la respuesta a la primera pregunta y a la segunda la segunda pregunta mi respuesta es igual ¿por qué? porque la primera es procesal la segunda es sustantiva la negligencia pero aunque puedas probar la negligencia el problema es que necesitas un foro donde demandar y aquí ese foro o no existe o es muy difícil de conseguir hemos hablado de la posibilidad de la de la corte internacional de justicia pero es una posibilidad muy remota para mí sería muy difícil por una parte probar esa negligencia probar la causalidad pero además de eso aunque uno tuviera buenos argumentos ahí faltan los argumentos que avalen la jurisdicción de la corte internacional de justicia porque el reglamento tiene un supuesto de solución de controversias es decir una norma que rige la solución de controversias que está basada en el consentimiento los estados tienen que consentir ir al arbitraje o tienen que consentir que el director general de la organización mundial de la salud intermedie para resolver la controversia y eso es algo que dentro del reglamento no se va a dar porque ninguno de los estados va a aceptar o va a dar ese consentimiento a un arbitraje Muy bien Carlos perdón Facundo si te parece voy a leerle una pregunta más ¿sería posible profundizar la cooperación internacional en la búsqueda de la vacuna en lugar de que se realicen investigaciones por cada país aisladamente? Esa estoy totalmente de acuerdo yo creo que debería ser así quizás la pregunta yo creo que ya existen modelos de cooperación o algunos modelos de cooperación la pregunta también podría ser y en esto está conectada con cuestiones relativas al comercio internacional y a la organización mundial del comercio y al acuerdo sobre propiedad industrial y problemas de patentes la cuestión la cuestión ahí creo que se podría plantear incluso un paso más adelante podríamos decir que esas esas fórmulas o esa vacuna cuando se encuentre debería ser accesible y abierta para todo el mundo y ahí yo estaría de acuerdo y defendería que sí incluso defendería que los estados podrían utilizar algo que se creó en Doha en el año 2000 en la organización mundial del comercio para favorecer una distribución universal de esa vacuna Muy bien Si me permiten antes de que termine quiero decir es que estoy encantado y fascinado el que les agradezco muchísimo las preguntas y que me he sentido como en casa en la Universidad de Mendoza y espero que pronto vuelva a visitarlos e incluso espero visitarlos físicamente cuando todo esto acabe de verdad no solo virtualmente muchas gracias por todo Bueno Carlos ya para cerrar nuevamente un millón de gracias ha estado magnífica tu charla tus reflexiones que nos invitan también a a pensar a todos nosotros y y bueno me tomo unos segunditos más para para contarles una primicia porque todos nos hemos quedado con ganas creo de de seguir conversando estos temas y con Carlos estamos trabajando en una diplomatura de derecho internacional que va a dirigir él y que nos nos está proponiendo algunos profesores de distintas universidades del mundo también de Buenos Aires nuestros profesores de derecho internacional de nuestra casa incluso de derecho constitucional porque nos propone también una visión desde lo local en el sentido del control de constituciones de convencionalidad que es muy interesante que acá hay muy buenos profesores como Gabriela Ávalos y Alejandro Pérez Gualde que nos pueden nutrir en ese tema así que bueno espero que en poco tiempo lo vamos a tener nuevamente a Carlos para para este desarrollar esta diplomatura que también va a estar abierto a alumnos avanzados porque veo desgraciadamente no han podido participar por el corto tiempo muchos alumnos avanzados que están muy interesados en el derecho internacional así que va a ser una diplomatura muy atractiva para para colegas y para alumnos avanzados así que los convoco y nuevamente Carlos muchísimas gracias desgraciadamente esto no lo saben ustedes pero estas cosas se pagan con Malbec con su visita esto va a estar muy caro eso no es virtual eso no se puede tomar virtualmente muchas gracias Carlos un fuerte abrazo a ustedes muchísimas gracias por todo muchas gracias gracias muchas gracias reiteramos las invitaciones para todas las actividades que siguen 15 de mayo recuerden aviación y emergencia 19 de mayo estudios comparados sobre autonomía municipal 20 de mayo derecho del consumidor y acceso a la justicia en situaciones de 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 emergencia 27 de mayo la gente de derecho voluntario con el cepal nos va a estar dando también otra charla más así que bueno muchas actividades tenemos como siempre un placer estar por aquí y tenerlos por aquí todos los miércoles y ahora todos estos otros días más así que bueno nos aventaremos bien gracias Carlitos de nuevo si andas todavía por ahí gracias ¡Gracias!